La campaña que ha tenido el masismo y el evismo ha sido Gonzalo Sánchez de Lozada. Ese es su máximo jefe de campaña. Nosotros como ciudadanos de a pie, de muchas latitudes, de muchas corrientes, estamos ofreciendo al país una nueva propuesta, que es la Tercera República, un nuevo periodo para restaurar la democracia plena en este país, sin estar persiguiendo opositores por más diferencia que se tenga, y la unidad entre campo y ciudad y las diferentes regiones. Primer punto. Segundo punto. Se nos ha dicho que podemos ser justamente una opción conservadora. Señores, esa disgregación que hizo García Linera viene del siglo XVIII en decir que son de izquierda y de derecha. Nosotros somos los de abajo, los ciudadanos de a pie, que vamos por la casta de arriba, esa casta azul corrupta. No somos absolutamente identificados con esa propuesta que dicen del siglo XVIII, que es izquierda y derecha. Somos los de abajo, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos, que nuestra ideología es la patria primero. En ese sentido, esta situación que estamos viviendo, no la podemos tolerar más la obscenidad de la corrupción. Aquí hay un cruceño de corazón, aquí hay un cochala de corazón, aquí hay un paseño de corazón, cada uno con sus identidades, pero es necesario abrazar un solo discurso para la unidad de esta patria. ¿Qué le dice? ¿El republicano traerá unidad también con las organizaciones indígenas? ¿Usted considera eso? Nayazo, Timah, Guyan, Vascope, Laruta, Gilas. Jutan, Intacpacha. Jutan, Cuyacas, Gilatas. Vengan, hermanas y hermanos. Las repúblicas, las respublican, la cosa pública de todos, han satanizado esa palabra desde el linerismo tan de manera demagógica. Y lo que han hecho con el Estado multinacional es dividirnos entre naciones, cuando en realidad la única nación que tenemos es la boliviana. Y nuestra identidad cultural, que puede ser Aymara, Quechua, Guaraní, es justamente la boliviana. Aquí tenemos ciudadanos de pie. ¡Que viva! ¡Que viva la unidad! ¡Vamos a ir a la oficina!